Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Ya estamos aquí, inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este miércoles 20 de octubre año 2021. Nosotros desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana para todo el país y el mundo, Super TV Canal 55, el catalizador que nos enlaza con gran parte de nuestra teleaudiencia que se encuentra en esta media isla, nuestras plataformas digitales para los cibernautas y los que están en el extranjero que siguen el programa. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar ahí como cada mañana. Como cada mañana, valga la repetición, estaremos aquí Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo trabajando para que ustedes reciban el mejor de los programas que se producen en este país, Diario 55. Hoy en nuestra sección estelar del café de Diario 55 estará con nosotros el director de El Jardín Botánico. Con él revisaremos el tema referente al jardín, cómo ha ido evolucionando todo este proceso, cómo se han ido desarrollando las actividades en medio de esta pandemia y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero nada, hoy en Santiago vamos a tener simulacros, así que cuando usted vea algo, un corre-corre, muchas personas, ubíquese de que no está pasando nada, sino que esa institución puede que haya sido escogida para este simulacro. Siempre nosotros agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario, Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y siempre nos mantienen conectados con el compromiso que todos debemos tener con nuestro país, nuestro planeta, nuestra sociedad y nuestras familias. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Saludos, muy buenos días a todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Vivimos el 20 de octubre, es el 293 de este año, faltan 72 días para finalizar el 2021. El próximo 27 de febrero arranca el béisbol otoño invernal de la República Dominicana con ya cuatro o seis equipos, cuatro tradicionales que son águilas, leones, tígeres y estrellas y dos que surgen a raíz de la expansión del béisbol dominicano como son los toros del este y los gigantes de San Francisco de Macorís. Es el principal entretenimiento de los dominicanos y ahí se disipan las penas, las tensiones que hay en estos días en el ámbito político y siempre a los gobiernos le favorece bastante. Incluso ellos inyectan parte de la economía que se gasta en la logística, en el montaje de los eventos para que haya diversión y en esta oportunidad ya abierta las medidas que se estuvieron tomando en años anteriores en cuanto a permitir público a los estadios del país. Es decir, que en esta oportunidad la gente, los fanáticos podrán asistir a los estadios y las medidas de bioseguridad estarán pues latentes, aquellos de la vacunación, el cuidado que debe mantenerse por sobre todo y unos que son piezas importantes en el desarrollo del torneo como son los jugadores deberán estar vacunados y estar constantemente haciéndose las pruebas porque esta es como una ola cuando llega a un equipo, por eso le llaman equipo, porque trabajan en conjunto y son factibles de contagiarse uno y el otro. El simulacro que estará llevándose en la República Dominicana en el día de hoy, miércoles, tendrá como epicentro Santiago y será a nivel nacional. Estarán trabajando conjuntamente con otros organismos como es la defensa civil, las fuerzas armadas de la República Dominicana. Hay que recordar que en 1562 Santiago sufrió un terremoto. Santiago estaba instalado más al norte de donde está ubicado en el día de hoy, que viene entonces a la orilla del río Yaque del Norte, después de aquel sismo, después de aquel fenómeno teúrico que prácticamente sepultó lo que era Santiago. Ahí están los vestigios todavía en el llamado Jacagua y nosotros estamos rodeados de placas tectónicas, es decir, que Santiago, como dicen los científicos, como dicen los sismólogos, no está exento a un terremoto de gran magnitud y por eso debemos prepararnos, aunque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Así es, el que se encuentra, pero lo importante es que nosotros le estemos poniendo atención a esto. De hecho, ayer estaba en un lugar, hay mucha deficiencia en el conocimiento de reglas de seguridad y estaba en un lugar ayer y la puerta abre hacia adentro y le decía a alguien, eso es un asunto incorrecto para el tema de la seguridad, las puertas deben abrir hacia afuera para si en cualquier momento, porque hasta lo que usted no necesita, las cosas, y más en la República Dominicana, que somos tan reactivos con muchísimas cosas y tenemos que ir trabajando para esto. Gracias a Dios, los eventos que nosotros vemos en materia de emergencias son a veces no tan críticos. Muchos sectores, en las casitas que se mal conectan y cosas puntuales, pero así sismos siniestros de gran magnitud nunca nosotros tenemos. Y será, por la gracia de Dios, porque nosotros tenemos construcciones muy mal hechas, gente conectada a la electricidad, al sistema de electricidad con elementos que no deben ser alambre dulce, alambre de bovina y muchísimas cosas que usted se queda sorprendido. Como usted dice, pero ¿cómo es posible que haya toda una comunidad conectada con esto y aquí no pase absolutamente nada? Pero bueno, vamos a estar... Sí, lo que comentábamos en día pasado, aquí se hicieron muchas edificaciones que comenzaron con un nivel, luego fueron ampliando, los que llaman aquí las pensiones. Que de esto tratábamos en días pasados, aquí hay una presencia de extranjeros muy enorme, muy grande y entonces es un negocio el que hacen mucho cuando comienzan a ampliar, a anexar habitaciones y estas quizás sin las más mínimas de las llamadas medidas o los... las características, las características y requerimientos que debe llevarse a cabo cuando se hace una construcción que debe pues estar con estudios de factibilidad, estudios de ingeniero y hoy día tenemos avances en la tecnología, en la construcción, ya la mayoría de estas edificaciones que tenemos, que llamamos torres, son antisísmicas que reúnen todas las características, y condiciones para terrenos como el nuestro, porque la mayor parte de el área de Santiago está sobre manantiales, sobre terrenos húmedos, que entonces ahí hay que tomar en consideración todos estos elementos para poder hacer una construcción. Hay un material que no recuerdo cómo se llama, que se está utilizando mucho en las construcciones, específicamente en las torres, que parece como si fuese un hielo, el hielo, no sé, como le llaman, algo que parece plástico, que se está utilizando mucho en la construcción, y recuerdo un ingeniero que conocía mucho de este tema, que decía, aquí se está promoviendo la construcción con estas cosas, pero nosotros no tenemos, en caso de un incendio, cómo apagar eso, porque eso se apaga con una espuma especial y no la tenemos en el país, que son las cosas que hay que ir previendo. Eso es buscando quitarle peso, carga, a la misma estructura. Pero genera este tipo de cosas, si hay un siniestro, el tema para apagar eso es difícil. Pero qué bueno, y es importante que nosotros seamos preventivos, nosotros tenemos que empezar la supervisión en las empresas que hayan espacios de evacuación, que todo esté bien señalizado, para que en un momento, porque de nada me sirve hacer un simulacro, llegó el evento, se apagaron las luces aquí, no hay luces de emergencia, no hay letreros numínicos que me diga por dónde voy a salir, aunque se me haya explicado si no tengo las condiciones. Por ejemplo, si se va la luz en un espacio, de nada ha valido el simulacro, porque esto hay que acompañarlo, de toda esta iluminación, lámparas de emergencia, indicadores, porque a veces cuando viene esta cosa, lo primero que se corta es la energía, y en un espacio donde usted no tiene visibilidad, entonces ahí viene el tema con esto. Pero nada, vamos a estar hoy. Y ver las condiciones, escúzame que te interrumpa Edison, y ver las condiciones en que están las escaleras de emergencia, y muchas edificaciones que tienen los ascensores. Recuerden que nunca es recomendable el tomar un ascensor en tiempo de un sismo, de un movimiento hotelúrico, porque estos pueden atascarse, y entonces dejar la gente ahí encerrada. Lo más indicado son las escaleras de emergencia, y aquí ya, desde hace un tiempo, tenemos ruta de evacuación, que debemos seguir supervisando, y hacer mucho énfasis en este tema, porque la razón la conocemos. Aquí tenemos fallas, tanto por Dillera Sestentrional, en la zona noroeste del país, también hemos tenido epicentro, y se está pronosticando que esto de pronóstico, nosotros podremos vivir, morir una segunda, tercera generación de nuestra familia, y no lo va a vivir quizás, pero no estamos exentos a que suceda, y por eso hay que prepararse. Se habla de 7.7 o más, que es una cosa ya para que tomemos todo esto como referencia, lo que ha ocurrido, y nos preparemos. Todo esto es importante, porque eso es parte de la creación de la ciudadanía, de nosotros enseñar a las personas a vivir en comunidad, qué pasa. Y creo que esto hay que ampliarlo también al aspecto de primeros auxilios, porque nos van a enseñar hoy cómo salir, pero qué pasa si saliendo un compañero se accidenta. Hay cualquier evento que le impacta a la persona, cómo le doy primeros auxilios, porque hemos sido muy reactivos, nosotros estamos muy atrás. De hecho, hemos construido una sociedad que cuando hay un accidente, lo primero que la gente saca es el celular, no para llamar al sistema de emergencia, sino para grabar, porque es a lo que nos han enseñado, a la superficialidad. Y creo que hay que saludar a la gente que está manejando esto, la defensa civil, particularmente, que está llevando esto a cabo. Y es importante que nosotros también podamos, dentro de esto, más adelante, trabajar con el tema de los primeros auxilios, que era algo antes muy normal que se le enseñaran a las personas y eso se ha ido perdiendo en República Dominicana. Para muchas personas más importante el sacar un celular y ganar views, el ganar seguidores, que aplicar el sentido de la solidaridad, el identificarse con el otro, momentos que usted quizás pueda salvar una vida y por coger un celular y filmar, grabar lo que está ocurriendo, deja morir a esa persona. Hay dos grupos, los grupos saqueadores, que cuando llegue el accidente te van a saquear, a robar, si tienes una cadena, un reloj, y los que van a grabar. Siempre aparece una buena persona, pero no debería ser la norma. Desde que choca, aparece uno que carga con la batería, otro te quita la cadena, otro... Siempre aparece alguien, que es el que llama, pero eso tenemos que trabajarlo como sociedad. Hay gente a veces que quieren ayudar y ayudando hace daño porque movilizar a alguien que está accidentado, eso tiene todo un protocolo y como no tenemos cultura de eso, por eso saludamos que se empiece a la prevención de todas estas cosas para que la gente pueda hacer. A veces hay un accidente y usted queriendo movilizar y queriendo ayudar a acomodar el accidentado, a veces lo que le hace un daño porque le daña la columna, le puede dañar cualquier cosa. Y tenemos nosotros desde las escuelas, desde las universidades, que empezar a enseñar a la gente a manejar estos temas para cuando haya problemas, específicamente en los accidentes, que nosotros somos uno de los países donde hay más muertes por accidentes. Pero bueno, es importante y saludamos la iniciativa de la defensa civil con relación a esto del tema de los simulacros para cualquier sismo. Pasando al tema obligado, el tema de la vacunación que ha generado mucha confrontación, o mucha no, porque es un grupo de fanáticos religiosos lo que están. Y esta mañana, no sé por qué, cada vez que vengo al canal me cae esa emisora y me toca escuchar a este pastor llamado Carlos Peña, que es un promotor antivacuna. Y uno no entiende cómo a alguien se le puede ocurrir promover el que la gente no se siga vacunando. Y peor aún, los abogados que llevaron al Tribunal Superior Administrativo una demanda en contra de un ministerio, que yo espero, que yo espero que ese tribunal no se equivoque y confunda el derecho con querer cuidar a una población. En el día de ayer, muchos lugares están exigiendo la vacuna hasta en perjuicio de ellos mismos. Por ejemplo, estuve en una plaza comercial, estaban exigiendo la tarjeta y la cédula. Usted no podía entrar. Y usted sabe lo que significa para un espacio comercial el no dejar entrar a la persona. La salud de la colectividad está primero que todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas personas acudiendo a los centros, creo que vamos bien, esto ha servido. Y es hacia donde yo quiero llevar. Señores, nosotros no podemos vivir en una sociedad como en este desorden que estamos viviendo. Si es para sacar la placa, un desorden. El último día todo el mundo quiere reventar las asociaciones. Lo mismo con la vacuna. Para que se completara un proceso hubo que llegar a esto, casi a la obligatoriedad o a la limitación de la gente que tenga acceso a los espacios. Porque todo lo dejamos para último. Y siempre estamos buscando excusas para no hacer cosas. Tenemos que revisarnos y tenemos que mejorar muchas cosas como sociedad para evitar cosas como esta. Y evitar que nosotros sigamos generando situaciones a otros. Damos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Y estas tres variedades de café de gran origen. El Perla Roja, el Suardí y Gran Sierra. Tres cafés sembrados en nuestras montañas. En la montaña de Polo, Barahona, Cordillera Central y Rancho Arriba de San José de Ocoa. Me lo aprendí, Xiomara. Me dio trabajo, pero me lo aprendí. Café 100% dominicano. Bueno, gracias como siempre al Café Santo Domingo por este momento que vivimos disfrutando café de verdad. Café 100%. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos entonces revisamos las portadas de los diarios. Muchas noticias para compartir, analizar en el espacio de análisis. Ya volvemos. Gracias. 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 Como cada mañana, damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, Gobernación Santiago y Defensa Civil preparan entidades de emergencias para el simulacro de evacuación de terremoto. Alianza País exige a Abel Martínez tomar licencia administrativa, ya que su precandidatura presidencial en el PLD distrae tiempo y recursos al ayuntamiento y a los municipios de Santiago. Padre Nino Ramos denuncia pérdida de producción agrícola en la cordillera septentrional. Guido Gómez afirma PRM está rezagado. Centros de vacunación de Santiago se mantienen abarrotados. Cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago será operada por el modelo de gestión penitenciaria. Proindustria firma acuerdo de cooperación con la ONE. Esa es la Oficina Nacional de Estadísticas. De estadísticas, que nunca sabemos a ciencia cierta, como aproximadamente tantos somos, porque eso nunca como que se concluye. Miles acuden a vacunarse contra COVID-19 en Santiago, con dos hermanos presos y andaban de parranda, dice Cueto, es referirse a Danilo. Presidente Luis Abinader manejará diálogo del tema reforma fiscal. Un tema bien caliente este. Ya escogieron a unanimidad a María Elena Vázquez Taveras para sustituir a Yolanda Martínez en pro competencia. Es la hija del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, una mujer muy preparada. Y esto trajo incluso hasta un debate de opiniones, por ser hija de un ministro, el que estuviera participando en la terna que se presentara. En la información, pasando ya a otro diario que se origina en Santiago de los Caballeros, nuevo director de la Policía Nacional lanza desafío a delincuentes. Entonces, parece un actor, el general Eduardo Alberto Ten, en esa fotografía que se ve. Sí. En el portal. Pero ese señor ha hecho unas afirmaciones que nosotros pensábamos que, por tratarse, porque está bien en una provincia, tú puedes ir con esa bravuconería, pero siendo un director general mantener, y de verdad a mí me dio la vergüenza ajena ver a este hombre leyendo un papelito, que ni leer sabe, ni leer sabe. No es su fuerte la comunicación. No, no, no sabe leer. Lo tuvimos en Santiago, lo conocemos, buena persona, pero para dirigir una institución como esa que está tan permeada, que está tan corrompida, es difícil. Un papelito mal leído. Y yo dije, bueno, bueno. Pero bueno, éxito, porque al final lo que necesitamos nosotros es, yo tengo muy poca expectativa con relación a eso, porque la montaña parió un ratón, y ni siquiera un ratón, sino un vigañuelo. Y el remedio no está en la sábana. Así es. Este miércoles habrá simulacro de terremoto. Abinader busca potenciar turismo en Fitur 2022. Arrancan trabajos de las mesas del diálogo nacional. Centros de vacunación de Santiago están abarrotados. Ayer, Salud Pública reportó 630 contagios y 3 defunciones. Vamos entonces al listín diario con las noticias más importantes en el orden local y nacional. Un COVID agresivo dispara los contagios. Secuelas graves. La policía pasa tranquila su primer día bajo la gestión del general Ten. El virus deja serias secuelas de fatiga y arritmias, arritmias cardíacas. Este miércoles es el simulacro, sabe que determina la intensidad de Mercalli en un terremoto. Aquí se mide con el método de Ritter. El sector financiero y la falsa presunción de ganancias extraordinarias por el COVID-19. Aplazan para el 26 de octubre las acciones contra resolución de salud pública. Y esto ha ido hasta los tribunales, las altas cortes, la oposición, entendiendo de que es una medida arbitraria. Y recordar lo que pasó con Bolsonaro cuando estuvo en los trabajos que se desarrollaron en Nueva York a propósito de la reunión de representantes de la Organización de las Naciones Unidas. Bolsonaro es de los que promueve que este virus realmente no requiere la atención que le ha prestado el mundo. Él no está vacunado. Y en el restaurante donde se reunieron, donde él iba a almorzar, le pidieron la tarjeta de vacunación. Al no tenerla, tuvo que irse a una esquina a comer pizzas. Y esto anduvo, esta imagen, en el mundo entero. Y son de las medidas que han estado tomando. Y allá hay muchos reaccionarios, los cuales incluso hasta utilizan la violencia para impedir de que personas que comudan con el método de la vacunación no lo hagan. Esperamos que el tribunal no se equivoque y le dé espacio a gente que promueven la muerte. Porque el que se niega a que la gente se vacune simplemente está promoviendo a que la gente se muera. Porque no estamos diciendo que el que se vacune no le va a dar, sino evitar que vaya a UCI, que es lo que hace las dosis de la vacuna. Entonces, ojalá y el tribunal no se equivoque y le dé aquiescencia. Que ni se está violando el derecho de tránsito, ni se está obligando a vacunar a nadie. Pese a que nuestro ordenamiento en materia de salud, si se requiriera, sí lo permite. Esperamos que sea derrotado el pensamiento conservador. Y también las iglesias tienen que entender, y específicamente las iglesias evangélicas, que son las que están más negadas a esto, que también hay que hacerles restricciones. El Estado le da subvenciones, quítenselo y pónganle centro de vacunación. Esta iglesia no se quiere vacunar, el subsidio que tiene se lo quitamos. Y punto. Y punto. Porque no podemos poner en riesgo la estabilidad social y económica de un país por caprichos personales de nadie. El que está vacunado y se contagia, la sintomatología va a ser mínima. En el 95% de los casos ocurre esto. Abinader crea el Parque Nacional Loma Los Siete Picos. Los Siete Picos se llama esta loma, que Abinader ha creado como parque nacional. Ojalá que reciba la protección y el cuidado que merecen estos parques, que son los pulmones, que son partes vitales e importantes en el sistema ecológico de cualquier nación, ante los cambios climáticos que hemos estado sufriendo en el mundo. Producto precisamente de la mano del hombre. La noticia del listín, vamos a ver, para concluir con este periódico, el país aprovechará Fitur 2022 para relanzar su turismo. En el diario libre, para la fecha, habla sobre la convocatoria del diálogo nacional que estará encabezando el presidente de la República, Luis Abinader. Luis Abinader. Es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El COVID-19 sube la ocupación UCI y la demanda de pruebas PCR. Abinader viajará este miércoles a reunión con presidentes de Panamá y Costa Rica. Aumento de fletes afecta a industrias y comercios. Reportan desabastecimiento. Siguen los conflictos por la tarjeta de vacunación. Industria del cine, proyecta generar de 230 millones de dólares a 250 en divisas. Esto es para el 2022. Resolución de la Junta Central Electoral causa revuelo en partidos políticos. Y el nuevo diario, con este finalizamos las portadas de los diarios en el orden local y nacional. Estamos viviendo 579 días de cuarentena. La República Dominicana busca potenciar turismo como socio Feria Fitur. Abinader presenta planes junto a ejecutivos hoteleros. La vice Raquel Peña deja establecidas mesas de trabajo para el diálogo nacional. La pandemia, único escollo en ejercicio de periodismo en República Dominicana. Aplazan para el 26 de octubre solicitud de anulación de presentación de tarjetas de vacunación. Ciudadanos no necesitan presentar tarjeta de vacunación para ingresar a iglesias y centros de salud. Vimos imágenes como entidades financieras pedían la tarjeta. Y esto creó un malestar en aquellos que, por desconocimiento o porque entendían de que realmente no se iba a ejecutar, tuvieron que devolverse y buscar a otra persona que pudiera hacer el negocio que iban a resolver en la entidad bancaria. Cojan ahí. Indotel convoca a licitación para provisión de canasta digital social. Diputados escogen a María Elena Vázquez para presidir pro competencia. Así andamos. En cuanto a las noticias locales y nacionales, nos vamos a internacionales y deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo con la OMS, que dice que el consumo de alcohol genera o potencializa el cáncer de mama. Diseñan anticuerpos que destruyen células viejas y frenan el envejecimiento. Estados Unidos reitera que no negocia con quienes secuestran a sus ciudadanos. Japón registró un déficit comercial de 4,669 millones de euros en septiembre. Así está la economía del mundo. Echa pedazos. El Congreso de Perú ratifica una ley que limita las facultades del presidente de la República. Gobierno cubano puede estar más preparado para que el día 15 de noviembre, la alerta del HRW. El Parlamento de Ecuador investiga el caso de corrupción vinculado con Saab. Protestas en el Congreso de Guatemala deja cuatro periodistas heridos y dos detenidos. Misión de observación de la Unión Europea trata su despliegue para las elecciones en Venezuela. Honduras pide a Guatemala, Estados Unidos y México retorno digno de los migrantes. Perú y Reino Unido reconocen su grado y títulos universitarios. Nos vamos a las deportivas. Buena para tomar aire. Dodgers vienen de atrás, derrotan 6 a 5 a los bravos y recortan la ventaja. Rodríguez les roba gesto de la muñeca a Carlos Correa. Estrellas confían en volver a levantar el trofeo de campeones. Estrellas ponen en circulación libro Joe Virgil. Los Yankees mantienen a su dirigente Aaron Bond. Ministerio de Energía y Minas firma siete contratos para la construcción de proyectos de energías renovables en distintos puntos del país. Esta como que no iba aquí. Líderes de primeros 25. Pensé que el ministerio iba a hacer algún aporte en materia deportiva, pero parece que la mal ubicaron. Relevistas Quaz y Castillo se unen a las prácticas de las águilas y bajeñas. Gigantes contratan al jardinero Matt Joyce. Y Messi y Salat hacen doblete en victorias. Países dejarían a FIFA por el mundial. Sixers sancionan a Ben Simmons. Williams y Williams, Luis, sorprenden con el pool. Pagan 21 mil pesos. Esto estamos hablando en la competencia ecuestre. Con esta información cerramos el bloque informativo de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Nosotros a publicidad y ya volvemos para ampliar, comentar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias a Carmen Pichardo por la invitación y a todos aquellos que hicieron posible este evento, un magno evento, un grandioso y enriquecedor evento que se desarrolló en uno de los principales hoteles de allí. Unas características muy similares a la de República Dominicana en cuanto a clima se refiere, porque es un país que está en el trópico, es un pueblo caribeño, quiero decir, Cartagena de Indias, que tiene edificaciones muy parecidas a las dominicanas, porque allí también llegaron los españoles. Y donde quiera que hubo presencia de españoles, usted ve que las estructuras todas son parecidas. Tenemos aquí la ciudad colonial, ellos tienen también una ciudad colonial con un fuerte igual como tenemos nosotros. Y así fueron los asentamientos de los españoles en donde llegaron. Lamentablemente aquí llegó lo peor, lo peor se trajo Cristóbal Colón. Y a estas ciudades, a estos pueblos, llegaron otros con capacidades mucho más avanzadas, con desarrollo que hoy día pues se nota en cuanto a nivel cultural, el nivel de su gente, la calidad. Y esto se logra también en base al estudio, a las enseñanzas, a la escuela, a la educación. Claro, los valores comienzan en casa, pero el desarrollo tan importante que han tenido estos países, es mucho más adelantado que la República Dominicana por la clase, la calidad, la presencia de los españoles que llegaron hasta allí. Este congreso de turismo y negocios con expositores de Colombia, Panamá, México, Ecuador, Perú, República Dominicana, es decir que fue una experiencia interesante, hablándose de bioseguridad y todo lo que tiene que ver con turismo en estos tiempos cuando todavía estamos por salir de esta crisis provocada por una pandemia que ha afectado grandemente a economías como la nuestra, que tiene como soporte principal uno de ellos el turismo, el cual gracias a Dios ha comenzado a despegar y la presencia de turistas, de cruceristas a través de Maimón, Puerto Plata, se ha hecho notar. Y esto viene a dinamizar la economía, no solamente de esas comunidades que están enclavadas próximo a este puerto, sino la economía de la República Dominicana con esto de turismo y es el volver a traer todas esas manos de obra, colaboradores que viven del turismo y de estos hoteles que en la mayoría estuvo trabajando a una mínima capacidad. Felicitaciones a Carmen Pichardo por este interesante congreso que se desarrolló desde el pasado viernes hasta, bueno, dos días, viernes y sábado cuando concluyó de manera exitosa. Ahí hay una muestra, yo quiero hacer una mezcla de eso que dice Fran con lo que nosotros estamos viviendo en República Dominicana. Durante 40, 50 años, Colombia tuvo una política de macana y mano dura en contra de estos grupos y nunca hubo un espacio para el diálogo porque creían en la macana, creían en esa teoría de la fuerza y de combatir. Apareció alguien que dijo, no, pero tenemos 50 años y el mundo cambió y tenemos que dialogar y hubo un acuerdo de paz entre los grupos subversivos que esto había surgido de un asunto antidemocrático, pero al final se convirtió en un gran dolor de cabeza. 50 años trabajando con la fuerza, cuando entendieron que con la fuerza no se resuelve nada, llegó a Colombia la paz. Y hoy vemos nosotros que Colombia es un gran destino seguro para los viajantes, algo que era imposible pensar, que alguien le dijera un evento en Colombia, no, tú estás loco, yo no, coge para allá que me secuestre. Fruto de entender lo que hacía falta, una política pública enmarcada a bajarle el volumen a la violencia que genera el poder y decir, no, pero esos son colombianos también que tienen puntos de vista diferentes a nosotros y se encontró un punto de avenencia. Y hoy, aquella Colombia violenta, de secuestro, de muchísimas cosas que suceden, no estamos diciendo que es Alemania ni nada de esto, sino que hay un antes y un después de que los problemas se empezaron a resolver a través del diálogo, del análisis, del ceder, del no imponer. Colombia hoy es un gran exportador de muchísimas cosas. Hoy hay un antes y un después, cuando el Estado dejó de entender que era utilizar la macana y que ellos tenían que hacer estrategia para destruir el ENL o los otros grupos, que era el sentido 50, 60 años en una lucha que no trajo nada más que fuera un país totalmente cerrado. Hoy Colombia, en materia de turismo, en materia de exportación agrícola, es un gran ejemplo por el tema fundamental que es lo que nosotros creemos. Políticas públicas verdaderas, no creemos en la fuerza ni esto. Como estamos corto de tiempo, entonces venimos al país. Buena decisión del gobierno de llevar la reforma fiscal a mesas de trabajo para que cada sector pueda establecer las cosas que esta reforma puede traer consigo, porque nosotros más que nada debemos proteger el aparato productivo nacional. La economía en el mundo está totalmente distorsionada, porque hay que reconocer que duramos cuantos meses la economía cerrada del mundo. Y hemos ido aperturando y hemos ido reactivando la economía paso a paso, y por eso es importante hacer diagnósticos sector por sector, porque aquí hay gente que le fue muy bien, hay otros que le fue regular, y hay otros que le fue muy, muy, muy mal. Por ejemplo, el sector restaurantes, el sector... Entretenimiento. Entretenimiento. Eso fue terrible, eso fue devastador. Entonces es importante que de esas mesas vayan saliendo los diagnósticos para que nosotros tengamos esa reforma, que aunque uno no esté de acuerdo, es necesaria para el equilibrio fiscal del gobierno, porque lo que menos nosotros podemos hacer es caer en déficit y caer en temas de no pago y esto por hacer esto. Entonces, entre las mesas, decirle al gobierno, está bien, mi sector se va a sacrificar, pero el gobierno tiene que sacrificar esto. Y lo importante es que se pueda debatir y conversar. Nos vamos con esta información. En el día de hoy, los abogados de Jan Alain, que insisto, más que abogados, son faranduleros de los medios de comunicación, que ahora intentan llevar el caso de Jan Alain a la Suprema Corte de Justicia y hoy hacen un comunicado público, un espacio pagado, para intentar venderle a la sociedad algo que la sociedad no le va a creer. Desarrollen una estrategia en derecho y no mediática, porque es que lo que piensa la gente o las expectativas que la gente tiene, la visión que la gente tiene de Jan Alain, es lo peor. Y ustedes no van a lograr convencer a nadie de la opinión pública diferente, tratando de decir que es venganza, que es que le quieren hacer. Los datos están ahí. Defiéndanlo en base a lo que se le está acusando. No decir, mira, nos llevamos esto de aquí, porque allá había un problema, porque eso tiene que ver con... No, nada, para nada. Para nada. Ese señor hizo una acción que lo invalida para estar en su casa. Y fue el tema de cinco minutos antes que lo fueron a buscar salirse y dejar una caja fuerte llena de plátanos. Esa será su condena y que no lo hará aplicar para una libertad condicional. Intentó salir dos veces del país, que es lo que busca las medidas de coerción. Él mismo se auto inhabilitó para esta ventaja que le pueda dar en medio de su proceso, de llevarlo en libertad. Porque él mismo se encargó de decirle que él es un hombre con intenciones de fugarse, que él es un hombre que tiene información para torcer un caso, porque a él alguien le dijo van para tu casa y de burla le dejó unos plátanos ahí al Ministerio Público como diciendo, miren, yo soy más inteligente y más sagaz que ustedes. Entonces, eso lo inhabilita. Y me apena mucho que estos abogados, que sí son muy faranduleros, abogados de los años 90, que a través de este tipo de estrategia era que ganaban casos, hicieron nombres. Pero cuando usted lo escucha postular, usted dice, pensé que tenía, ese abogado tenía más, como una visión más amplia. Los que son a veces son, cuando hay mucho dinero, estos abogados que cobran por hora y en dólares. Oigan bien, como el esquema norteamericano, por hora y en dólares. Veamos nosotros esto, un espacio pagado para decirle a la sociedad, mire, me violaron mi derecho, no le queda el discurso. Y creo que tampoco no van a tener algo positivo en la Suprema Corte de Justicia porque ustedes no están defendiendo a su cliente en derecho, sino en base a teorías de que es venganza, de que es lo otro. Redefiéndanlo de lo que se le está acusando y a lo mejor van a tener mejor resultado que lo que han tenido hasta ahora. Que yo creo que ese señor no califica sin odio, sin venganza, para estar en su casa, por lo que él mismo creó y por lo que él mismo mostró. Debe permanecer en la cárcel. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55.